No es esta la primera vez que un proyecto de este tipo es lanzado como una gran idea. No es la primera vez que miles de personas se dan cuenta de que una gran inversión en líneas férreas solo ha servido para algunas empresas privadas de transportes y que sería útil para trasladar personas. Esta vez, sin embargo, el municipio sostiene que al hablarse de un trayecto más corto es más probable que la empresa de ferrocarriles del Estado acceda a financiar un proyecto de menor financiamiento. Tanto que se ha hablado del tren, se han hecho estudios, por ejemplo, el caso desde la Unión hasta acá, obviamente que si presentamos ese mismo proyecto, aquí no va a haber tren porque es un proyecto tremendamente millonario. Entonces yo quiero hacerme cargo de lo que es la ciudad de Puerto Montt para mientras. Eso significa una especie de ruta bimodal. Ahora bien, si las líneas están, el tema es cómo transferir desde la estación de La Paloma a miles de pasajeros en taxibuses hacia el centro de Puerto Montt o zonas laborales. Eso, que es básico, todavía ni se analiza. Vamos a ver la capacidad de los trenes, ya eso hay que estudiarlo. Yo creo que a mediano y largo plazo vamos a tener dos vías porque va a ser tanta la demanda que va a ser muy buena y yo creo que van a tener dos vías. Hasta el momento tenemos hoy día una línea y la capacidad que tengamos vamos a tener que, obviamente, tener la disponibilidad de traslado de buses. Eso lo ve EFE, eso lo ve el proyecto. Sumemos, si el Estado chileno ha gastado millones, miles de millones de pesos haciendo la preinversión para proyectos adosados a la privatización de la ruta B505 y parte de Presidente Ibañez y el camino al Tepal y además han gastado recursos para elaborar los estudios para esa concesionada autopista metropolitana. Para contar qué sentido tiene quitarle pasajeros a ese negocio, la autoridad descarta que sea esto un proyecto distractivo. Ese proyecto nace de Puerto Varas, ya sale de Puerto Varas, pasa por Alerce porque es una ruta natural, ¿cierto? La gente a Alerce puede tomarla o no puede tomarla, pero es una vía que es pagada, pero va a estar la 505 todavía, va a estar esta ruta del tren, va a estar la ruta que está haciendo el Servio hoy día, entonces van a haber varias alternativas. Mi opinión es bastante contraria a lo que es la ruta metropolitana, no creo que tenemos muchas cosas que discutir ahí, pero yo lo que quiero es algo concreto y si yo le ofrezco un tren desde la Unión acá no lo voy a tener porque son demasiados recursos y no me los van a entregar, pero sí es fácil, por ejemplo, que el municipio pueda colocar algo de recursos, que el Ministerio de Transporte pueda colocar otro tanto y que EFE también pueda colocar otro tanto, ¿cierto? para un tren de acercamiento entre Alerce y Puerto Montt. Pensando positivo, el tren de acercamiento correría entre Alerce Norte, Alerce Histórico, Alerce Sur, con un par de nuevas estaciones y buses esperando en la estación principal del sector La Paloma.